Cuatro puntualizaciones y una apreciación para terminar, una apreciación personal. En primer lugar, señor Navarro, usted entiende lo que quiere. No se lo voy a repetir, pero vamos, las idioteces o los errores, o como quiera llamarla, decía, gracias a que no hay dinero, se han evitado. O sea, ahora es cuando no hay dinero. ¿Qué idioteces o qué errores se han evitado? Pues, básicamente, las que plantea o las que puede plantear o las que se pueden plantear desde la izquierda. Si usted quiere convencerse de que proyectos estratégicos que se iniciaron cuando había dinero, que precisamente de los dos que más están hablando, contaron con el apoyo del Grupo Socialista, son a los proyectos que yo me estaba refiriendo, pues usted mismo, pero de luego usted sabe que no es así. Dos puntualizaciones más, no porque sepa más que el vicepresidente Belnar, sino porque se trata de cuestiones de tramitación parlamentaria. El impuesto de patrimonio se aplicó aquí desde el momento que se pudo aplicar. Le recuerdo que el señor Zapatero dijo que estaba por dos años y que ha sido el señor Rajoy el que no sé si por suerte o por desgracia, pues no ha puesto límite. O sea, que… y desde luego, aquí se aplicó desde que se pudo aplicar. Y le digo más, de ahí lo de la tramitación parlamentaria, le digo más, se está aplicando ahora más por un valor superior a lo que ustedes pedían en su enmienda. Ya se lo expliqué en el debate donde se habló de esto. Y es que en sucesiones pasa lo mismo, se lo expliqué también. Su enmienda literalmente mantiene las bonificaciones del Grupo 2. Literalmente, quiero decir, si es que está ahí, que está registrada, se la puedo enseñar. Literalmente mantiene las bonificaciones que el Grupo Popular se quitó. O sea, que fíjese de qué estaríamos hablando si no llegase porque no le admitimos su enmienda y porque nosotros fuimos los que quitamos esa bonificación. Decía el señor Arrategui, que la tengo por aquí detrás, es cierto que de disimilar nada a la amnistía fiscal, pues efectivamente, de disimilar nada al señor Pujante con la amnistía fiscal del Partido Socialista, todos los españolitos tuvimos que pagarle un tipo de interés por aquellos pagarés que les obligábamos a comprar a los defraudadores, que luego les rentó unos dividendos, unos intereses. Ahora, ahora, ahora el 10% han tenido que pagar de lo que ha aflorado. ¿Qué es lo que ha aflorado? 40.000 millones que antes no cotizaban y ahora sí, esa efectivamente, esa es la diferencia. Y por último, una percepción, señora presidenta, que con esto termino. La línea también de algo de lo que ha dicho el vicepresidente. Hay una idea, por parte de la izquierda, sobre todo del Grupo Socialista, de provisionalidad, de apatía, de tedio, de que el gobierno está en otras cosas, está enjubascado en el delfinato, en el vallenato, en fin, en otras cosas que no son, desde luego, los intereses de los murcianos. Esa idea está ahí, es la idea que han querido vender. Bueno, pues, yo les tengo que comentar, y además así lo he comentado con mi grupo, que la idea que nos llevamos después de estas ocho jornadas donde los consejeros han explicado el presupuesto de sus secciones, es justamente toda la contraria. O sea, hay ilusión, hay ganas de trabajar, se sabe que no hay dinero, se sabe que hay un margen mínimo, como decía el señor Pugate, hay un margen mínimo para manejarse, pero desde luego hay ideas nuevas, hay ideas frescas, y yo de verdad, entre eso, entre las noticias que efectivamente están ahí, aunque a ustedes no les gusten, de ese incipiente crecimiento, y entre la encuesta del CID de ayer, yo de verdad que me voy contento. Así que me parece que estamos otra vez en la línea adecuada, y nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Segado, por el Grupo Parlamentario Popular, pues tiene la palabra también el señor Pugate. Yo solamente, con el premio,